Ariel, nuevamente dedicado al automovilismo en este 2013 Si, la verdad que con la gente de Autopeña San Carlos tuve la posibilidad de correr esta Chevy y bueno, junto con la gente que tengo acá en San Jerónimo que me apoya decidimos hacer un nuevo campeonato en otra categoría y bueno, contento, ya empezamos el fin de semana pasado en Rosario por ahí no nos fue tan bien, pinchamos una goma en la final pero bueno, el auto creo que se hicieron muchos trabajos en el verano y hoy creo que está funcionando bastante bien a lo que era el año pasado Estamos hablando de qué tipo de campeonato, cómo se llama y qué abarca Bueno, la categoría es el TC 4000 Santa Fecino, Car Show que se llama y bueno, se hace todo lo que es el circuito de pavimento es una categoría ya de larga trayectoria y la verdad que es muy competitiva está a un muy buen nivel y bueno, contento de estar ahí ¿Diferencias en el auto, en la preparación a lo que puede ser el turismo zonal? Sí, son motores que tienen otra preparación tienen otra leva, otras válvulas, otra admisión eso hace que tengan unos caballos más de fuerza y bueno, después se usan goma de pavimento, goma slip son más anchas, tienen distintas cosas lo que estábamos acostumbrados acá a hacer un zonal Y si bien decimos Santa Fecino, pero involucra, diríamos un parque de todo el país, de toda provincia que quiera participar en este campeonato, ¿no? Sí, es una categoría donde hay pilotos de muchos lados hay gente del Chaco, de Santiago del Estero es amplio la zona que abarca en piloto y también como nosotros, circuitos tenemos lo que acá en la zona tenemos Paraná, Rafaela, San Jorge, que es lo más cerca hicimos Rosario la primera del año y bueno, se involucra después Junín Altagracia, Las Termas el Chaco, hay otros circuitos o sea que es amplio la recorrida que hacemos durante el año Y deben tener que salir con más anticipación, ¿no? Ya que días están yendo, por ejemplo, de San Jerónimo Sí, cuando uno viaja lejos ya tiene que salir el jueves por lo general cuando hay circuitos lejos eso por ahí dan prueba los viernes y bueno, eso hace que uno el viernes a la mañana tenga que estar en el circuito para hacer la médica lo que es las inscripciones, la revisación del auto y bueno, eso lleva todo que hay que salir con anticipación Y diríamos, en cuanto a costos también esto debe influir mucho, ¿no? Sí, la verdad que a lo que es un zonal esto es muy diferente pero bueno, gracias a la gente de San Carlos que ya tienen una trayectoria que vienen con publicidad y a la gente de San Jerónimo, mis amigos que están colaborando en todo eso hace que yo pueda estar corriendo este auto ¡Gracias! ¡Buscríbete al canal! ¡Bueno, mamá! ¡Bueno, mamá! ¡Buscríbete al canal! ¡Awoga la Analysis! ¡No, mamá! ¡Curo y burles! ¡Bueno, pulsar craquen! ¡Bueno, pillar, bugar, soldier! ¡No, wolr,��� ни sin venezuela, ¡No, pú suspiros y כati, no» ¡ WAYnes, no te 45, jolo, represas! ¿GHT?